Si hoy os traigo un nuevo video de Swamp Attack, esta vez de la dinamita contra todos los jefes Ahí viene el castor gigante, así que vamos a tirársela toda Si, muere, de 1 a 11 Y ahí viene, vamos a congelarlo Porque si no va a traer el bicho Vale, casi, se queda poco Y ahí viene, así que vamos a tirársela No, se queda menos de la mitad Ahí llevarán algo ahorita Vamos a tirarle a nosotros la dinamita A ver, vamos a tirársela De 11 ya le tiramos una Y de nuevo le tiramos otro Lo deja así, si le das a los pequeños Creo que derriban más Y vamos a probarlo Y vamos a probarlo No, es casi lo mismo Es casi lo mismo Yo creo que el jefe muestra bien, pero he llevado una arma A ver Ya lo he congelado, así que vamos a ir a traer Controlo quitamos, controlo quitamos Vale Menos de la mitad Esto no lo recomiendo Ahí viene, así que vamos a tirársela Si la tiro por ahí, les dejo Se está dando casi todo porque le tiembla al ojo Pero nada, no lo mata Le quita la mitad, pero no lo guía, mata Aunque está bien Este fucking monster es difícil, así que el jefe Así que ahora vamos a tirársela, a tirársela A tirársela Creo que le quito casi la mitad Cerca de la mitad Le he quitado Cerca de la mitad El siguiente Vamos a poner No, no le quito ni la mitad Pero vamos a la tarde Pero no es suficiente No la recomiendo, no le hace casi nada de daño el siguiente A ver cómo le quito No estoy rompiendo las ametralladoras Aunque no creo que esta capa de romper ni una Porque las ametralladoras son durísimas No, no le quito de casi nada No, no sé nada Y bueno, hasta aquí el video Espero que os haya gustado Decidme cuál es la próxima trampa que queréis que use o arma Adiós